Extraño y me desespero, hoy pienso en los momentos que pasamos juntos El tiempo que le di, lo malgasté Creo que mis sueños los perdí por vivir para ella Por seguirla, por amarla y por respetarla y me olvide de mí No soy feliz Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla Y que la tristeza me acompañe en cada momento Y en mis oraciones que la pienso a ella Creo que se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor, el mal amor que duele Y quema mis entrañas, se llevo mis ganas De volver a amar Que se ha llevado conmigo Mis ganas de volver a amar esta noche Saludos a ella, mi raza bailadora De Veracruz Y ella también para Guerrero Me he hecho acá Oaxaca compadre, ¿por qué no? Diz Creo que me voy a volver a verla Pero tengo miedo de tenerla en la cerca Sé que no es para mí Me convencí Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla Y que la tristeza me acompañe en cada momento Y en mis oraciones que la pienso a ella Creo que se ha llevado mis ilusiones Ella era el mundo, era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor, el mal amor que duele Y quema mis entrañas, se llevo mis ganas De volver a amar Ella de la muerte Ella de la muerte Gracias.